y estaba rifando la tanga que rico no te la ganaste no, no te la perdiste estaba toda sudadita que le enseñes a tu viaja y le digas esta si es una tanga y no son mamadas si es una tanga y no son mamadas si wey para que te escucho de doble pinche fof ahí está ahí va ahí está haciendo el desmadre para los mancoteros quiero ser Lucian yo te la doy pues no no hay ni mergas no, no ahí no mames no sueltan el pinche temo ese te sale y te sale y los hongos sueltan ni porque se ve bien los hongos ya pues nada voy de vlad y tanque y lo que sale a la verga voy a poner mano al vlad como ves ah ya me acuerdo de lo que iba a hacer no mames san patricio ese es el evento que estos wey decían greenweed esto está todo este mes dice día manes calendario iron world and gold and gold and gold and gold and gold ah 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 tengo la ah vamos vamos pinche pal a ver vamos a ir full ro de vida no wey vamos a ir angustia primero no hasta en que para que me hagas tiempo si te compras esta que me compré yo y te compras axam ya viste lo que hacen bienvenido pero a mi no me sirve seguro a lo mejor y te sorprendes con la cuba ni mal fit tank es que me voy me quiero armar esto 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 es mal fit tank y tengo y tengo tengo un nombre muy acertado y y y quédate que me jugué a hacer esta mañana una partida con la samira y la perdí y me hice un penta que luego yo no diga sparing si los penta ganan partidas eh pero este wey me quiere madrear eh el jace alguien esta descargando algo chingate lenta man jajaja si lo acabas eh si pero yo se que lo haces un rato lo digo oye oye la nico o que ahí lo maté la nico es a la verga me voy y flash show se me vino lavando encima mira 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 no te curas es que si te compras chingos de vida los pimpullos también hacen más daño también escalan conmigo mira ya lo maté no 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 se muere y ni lo mates tu cabrón porque la kill necesitamos nosotros para que chingados quieres kills que maltrata Ah, si me fue la cura. Si me viene otra cura. Ah, la burger es lo que le dolió Oye, la headlight es una carga más pegada, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, qué bien la mataron Me cagué cuando vi a esa niña Y yo volando ya Dije, bueno, aquí fue, me morí No, la empuqué, la empuqué La agarré y la empuqué No sé qué hiciste, pero bien Me murió No Ay, pinche torre Me madre la torre, güey Lo bueno es que tiene el team point No hay chance de pet, güey Cuando van a tumbar ellos primero vas a ver Mandar de trolos Se la ganamos Bueno, se dice esto Luego troles Se la ganó Fíjate que no me ha logrado acostumbrar los nuevos items Lo que tampoco es que juegue mucho esta mierda Que viene, que viene, que viene Que viene abajo Me mata, ¿eh? Fúrame ya, maldita sea ¿Cómo me ponen a sufrir? Am, nam, 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 nam Delicioso Clam Un cierto segundo Ahí está Ya ha cumplido Lo goal O si mi comando más Está muy mal ya Me morí Dejaste de morir al temo wey no mames Que culero Ese wey también estaba a morir Ese wey también estaba a morir Ya está el pinche speaker de Anai No, ya morí Y tú también Me voy a morir Y ahora me voy a armar tan Yo hubiera querido algo de gente Pues sí Pero no siempre puedes tener lo que quieres Pani Ok Ellos no tienen tanque más que uno Igual que el otro Ese nada más El otro les daño Ese va a ser un buen iniciador Vas a ver Bueno y no uno también es un iniciador Porque ves El madre que nos puede armar Ay wey me muero No lo han hecho eh No lo han hecho eh Ah no salté la R Que ahora si duele Que ahora si duele Vea que si duele Vea que si duele Mira 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 Mátalo 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 Lo matas y no jodas Mira comete ese comete ese Mira el wey pide ayuda y todo No mames saco el ojo loco No más mira ahí Dejo tu riñón Mira Esta cosa es tu riñón Ahí va Ahí va se muere otra vez Se murió el haciendo ahora si Ya se murió el Ya lo maté Ah me quité el min en la grosera Ah me quité el min en la grosera Hola 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 team Uff Casi me meten el bolazo Ahí ya le van a iniciar eh Bien dicho Oye el temor no ha puesto angos atrás o me da la impresión? Si me meto ahorita me van a iniciar entonces voy a esperar ahí un poquito para atrás eh Fanny Que me van a querer iniciar como me va a hacer Me murió el temor mátalo Sí El water se quedó ahí Al otro lado Al golpe Ya lo he de reléntica eh Oh Loool, y le sacaron el Scooby Tengo flash, eh Vale Ay, 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 me dio quieta Pincha Siendra, todos los minios me los quita Acabó Vamos, vamos, vamos Tengo un hito, se siente La madre Pégame, pégame Adetemo, dale Oh Dios Bueno, pues para mí Ouch Ah, no, no me he dado cuenta que estaban ahí Tenía el chat desactivado Ah, sí, lo tengo apagado Me anda puteando el manco Dale, dale, dale Voy a jugar una partidita ahí Mientras Hay tiempo que nos vamos con el manco este Estos güeyes que están armando Puro daño Oh, un loco ¿Viste el luno? ¿Cómo va? Lo que armó Está loquísimo ese güey Pues mira Vamos a la antiguita, ¿no? Me ha gustado alcanzar los otros 400 Hola amigo, el come Yo creo que si no es por el El host este que da So que cuando entra No me entero que hay chat Que viene, que viene lo peligroso Me matan, me matan, me matan Me matan Tu culpa, Pana Me echaron todo, ¿eh? Deberían ganarla Pues no No, te adelanto mucho, ¿eh? Sí, no Le trae la build que es a la piedra No, no, no me mata Aguantas Sí Ah, pero no tienes warmo Dale, dale, dale Así que ahí Ese no es tanque W, W, F Bueno Y me falta todavía más Y me falta ¿Qué más me da vida? Comparte una de la titánica Para que me toques básicos potentes, ¿no? Necesito nomás 44 de vida Necesito subir Lo que es el que pedo Con ese tirón ahí Y me voy a apuntar No A este, güey A este, a este Mejor a ese, ¿no? Se asusta bien feo, loco Pero si da la burger Quiere otro Quiere otro, diga nomás El Gorgio El Gorgio Está ahí Todo borderline, ¿eh? No, es que el uno se cure Dale, güey Dale, dale Están guiando Bueno, es que el tibolo Eres un pinche arro Ahí está Ya tengo la Este es el El pinche pony Así le digo yo Porque cuando lo reclutamos En el DOL Se llamaba Soy Fanny Qué manco Dios de mí Aquí vamos usando las manos, ¿no? Asomaron las manos Entonces ya está ahí Se murió Se murió Se murió Quiero algo que me dé velocidad Me lo voy a voltear Me lo voy a voltear Me lo voy a voltear Toma, la mierda Mira, yo al menos voy a hacer esto Ya El aporte Este güey le encanta pegarse conmigo ¿Eh? Nadie está ahí, maná Lool Me mame Oye, pero ¿Una manita ahí? ¿No importa? Este fue F Lo tronaron Lo que está Está atrás allá Mirando nomás Mira eso Mira, mira, mira A la No mames Lo mataron Ahí el cork ¿Viste? Aquí 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 Aquí, aquí A mí me sirve que tenga esa vida Se murió Mira ese intento de robo Viste ese intento de robo, loco Quizá el hongo y... ¡Pum! Ahí llegó ¡Adiós! ¡Rubish! ¡Ruuuuch! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Ojo! ¡Con ese perro, eh! ¡Qué muerte ese cabrón! Me hace que trae rabia Es que patele el hocico ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Tenquilo! Ahí está, ya me puso Está acabo Lo metemos, lo metemos por él Lo metemos, espérate, espérate, espérate Ah, ya salió, ya salió, mira ¿A dónde vas? era como perfecto y los mataron en los matos se quiere guardarme la w no más por eso me mata es pan y tú nos metemos por él nos metemos por el a huevo ya no ganan no creo que gane estoy carriendo bien ope como ves no puede ser que mentira pero porque me está robando todo si ese ciudad y un man y me gusta para mí a mí me vio es esta madre a las carreras yo inicio ojo con la piedra que me inicia que me inicia que me inicia a mí que me odia el cabrón un montón oh mira este güey quiere este es el tanque al aburrido si me lo comí lo tengo, lo tengo vale ya murió la agarras la agarré delicioso como decía el uno anterior ¿eh? voy a salir el uno anterior ah no te preocupes mira este güey quiere salir vamos a sacarlo de allá ahí chica ahí hay uno de ellos pincho que te salga no seas culo jajaja se lo maté del temo ¿viste? dale pan y dale frágate pa' ya toma te mueriste güey no 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 ya me curé ya me te curré a ver déjame cojo una barra de arroque o no oh pon a la mierda el temo no me canso de verlo morir eh Lo desapareció, loco Ya me curé ahorita Dame 10 segundos y ya me curé Ala, se le creció ¿Pero lo matan o qué? A ver por aquí Gracias por su contribución al país El bate, güey, el bate Ah, va atrás El pinche güey de ahí no sale Mira, estoy bailando Vamos a dejar la pelagia del temo con el Malfi No, tenemos una Temo dijo, hay que acabar con mi sufrimiento No soporto más esos atropellos El chenuno lo tenía hecho mierda Pues fíjate si funciona la build Ah, qué bien 9-9-3-30 Y el chiqui armando su Ahora va a ser Ahorita termino esta otra partidita Y me voy a jugar con la banana Ha de estar poniéndole El chiqui Armando su computaderno con cemento Y así A mí se me hace que la va a agarrar con el taladro Y la va a poner ahí La pinche pare Lo que le estaba diciendo Y la pegas al lado Al lado de las manos Yo creo que Que esta Porque voy a ir al evento de Skyfall Ah, que es la verga Es que hay un evento, güey Que es Es donde puede sacar armas Decían que puede sacar A lo máximo unas 5 armas Pero de cash Entonces necesito ese evento Para quien no lo sepa El chiqui se compró una PC Gamer Sí Y ya lo vamos a vestir Le vamos a poner La chiqui gamer La chiquita 31 Así como No, ya se van a poner fresas No van a querer jugar Ah, pues ya es que ya llegué No, así como Ahorita a mí lo que se me está dando No sé por qué Se me está dando mucho Jugar con Con ADC Sí Y no sé No entiendo por qué Fíjate que A mí me caga ahorita Jugar ADC Siento que Por más que pego Y pego Y pego No más, ¿no? Es como que Hay que jugar ADC Pero no sé Como tirando habilidades Me imagino Porque mira Me jugué esa mira Y me hice un Penta Con la R nomás Dámela, dámela, dámela Tienes Venga Hay otras cosas Que no sé una de esas ahorita No, no Y todo el pinche mundo Todo el pinche mundo Jugando Campeones a distancia No quiero jugar Melee Me van a destruir No está aquí porque traigo ¿Tienes dados? Sí Ten Cuídamelo No hay ni un campeón Melee, loco No hay ni uno Ahí está El chango Ya me los comí Aunque Nos serviría más La La hilaba Sí Pues para ser disengage Loco Pero es que no mames Que es esa mierda El equipo que tengo O sea, no No más yo para el frente Otro tema Ahí Ah, la burga Las runas Se me olvidó Cuadra las pinches runas Voy a armar Mira Para alargar Partida Porque mira Contra lo que vamos Bueno Más o menos Parecido el equipo Si me dejas decirte De hecho La ventaja Es que tenemos Un tanque Que soy yo Tienes un iniciador Con Ani No, que iniciador Otra ni bolita De nieve la burra Mira Y luego Entra la Quillana Y luego La peli es con la ulti Y la otra te va a borrar Y el derremate El Grey está ahí pegando Gracias Mira, yo la más fastidiosa Que veo Es Lee Blanc Y temo Que está nuestro equipo Mira Dos temos Loco seguidos En el pinche tiempo No bastaba Con el anterior Que lo deleteaban Ahí Boom Viste el uno Como lo borraba Loco Sí Enche Nomás Le tiraba Era Era full apego Sí, sí, sí Se lo hace Sí, a mí me bajaba A la mitad de la vida A mí me la pelaron Echen un nuevo Venía y yo Weep Esa Quillana Me va a hacer Gato Nah, no creo Yo digo Que Lee Blanc Sí, ojalá Tuviéramos apuestas Pues mira, güey Yo normalmente La Hila La juego de daño Pero voy tanque Nomás por el Que sé que me van a hacer Mierda No voy tanque Le hubieras puesto El ¿Cómo se llama? El del Mazo, güey Este Este Que cada vez Te pegas No Por eso El martillo De Coldfly Mira Bueno, pero El en básico Es hombre Eso, eso Que me gusta Pero si no flash Lo que si no flash Tampoco está allá Ay, no mames Ay, que bruto Si él me hubiera Seguido aquí Y hubiera flasheado También Pa, pa, pa Y no Mejor juego ahorita Es odyssey Chico, güey Te mataste, man Mira El bate dice Que baitero No pegué el básico Antes de la Solo no hay que dejarlo curar No se ha robado La ventaja Ahí está Me están haciendo Mierda Ay, ay, ay Ven para acá No se ha robado Dale, güey Dale Dale, dale La nana, la nana Persíguela, persíguela Ay, me estuñó Lol Cómo va la lux Ya lo maté Ay, güey La lux va mana Al real, dale, al real, dale al real No, no veo No veo, güey No veo Estoy abajo Qué malo Mami Me pones a parir Ahí al frente No, me puso El, ¿cómo le dices? F por ese Hombre Voy a curarme a 3 Gana, gana, gana Lo, lo, lo El Graves Qué pedo con el Graves Está loco No Ay, me mataron Mira, mira, mira Me aguanto, me aguanto No, 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 no Me aguanto Diría alma martel Dale Ay, me mataron Eh, pero Que lo odio, hombre Ay, güey Quita maná, eh Nadie tiene maná No Yo así no puedo voltear La luz La luz No me va a dar maná Porque me estoy muriendo Baitea esa Alá El Corki Viste, viste Como el esquivo Se puede depurar, eh Paloco El Corki Esquivó El combo De la Leblanc Porque Quería la medicina Ah, este pinche güey Me bajó la vida otra vez Todo lo mataron bien rápido No veo, güey No veo Ay, ay, ay Vienen por mí, eh Vienen por mí Gracias Me morí Hecho A veces la sabiduría te llega con una patada en la cabeza No toma nada abajo Ah, es que justamente el evento que hay ahorita en el Geshin es un juego de citas Mira la nana esta Dale a la real A la real Literal, loco O sea Tienes que mirar Ahorita les paso una foto ahí en el Discord Ahí, ahí están De lo que es el Geshin ahorita Se desmadre ese Ay, güey Vámonos a la verga Deja eso, deja eso Me lo van a matar Ahorita me lo van a querer iniciar Que yo no tengo ulti Voy a hacer disengage Ay, güey No, 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 no Mira, mira El doble de la nana Mira Vete la verga, vete la verga Vete la verga Ah, ya lo maté Ya lo maté No metes la verga Ahí está Tengo kill, tengo kill Vamos a ver a este güey ¿Qué este güey quiere que le dé? No, mamá Me hicieron mierda Aquí está Aquí están Todavía En cuatro segundos Sale este Que dicen Vale Hijo de su fin No me dio El mana Tengo ulti Tengo ulti en corto Tengo ulti en corto Valió la pena Me la pela tú esto Me lo fumé ¿Viste? Me pejeron las manos ¿Yo con los obligué a iniciar o qué? Ah, la hamburger ¿Qué hay ahí? Me me enteró de nada De una vez Así Hagaste Tírasela acá Tírasela acá Para saltar para allá Me hizo el uno para uno Sin camisa melee Yo ya tengo Ah, bueno Tú me quieres matar Tengo que matar Tengo yo Tengo yo Loool Qué feo Ya lo maté No, maluco Le sacaste loco a la enana No, mames Es abuso infantil Creo que no lo vuelve a hacer, ¿eh? Ya lo maté también Ay, güey Ya me lo mataba también Sigue a bloquear Ahí, igual микермanto Ángale el manco Ya está едva el pinche manso, ¿no? ¿No? Y no se le oye Muele a la verga porque me va a matar Ayayayayyy Lo bueno que ya tengo wormhole Solo me falta el mana Esta no me quiere almanalo que no lo usen. No tiene de adorno eso, gracias por todas las jugadas. Mira, 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 mira cómo está Alejandro. Ay, ay, ay. Me voy, eh, me voy. No tengo mana. Vámonos, vámonos. Toma. Me juro, me juro. Y ese fue el Penny que le dejó que accediera a ese. Toma, basquetbol, jeje. Me muero. Me fuiste putazo, loco. Sí, sí, estamos en el King Shell. Vale. ¿Qué se hizo? Mira, ¿cuánto le vas a situar a Kaylin cuando tiene alguien mala para que vea? O lo mataste. No, no. Ahora sí, ya. Se la robo el tema, que rata. Ahí voy, mi mamá. ¿Mande? ¿Cómo? Me curo, eh. Voy a molestar, tumba a la torre Bueno, mi trabajo aquí está hecho Bueno, pues a la burger ya Ya vamos a perder Se me está dando el ADC, wey Yo soy malísimo como ADC Me pareció ese rato andaba diciendo que eres el pinche mejor ADC del servidor No, 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 estoy malísimo, wey Te salió el lobby polar No sé si... No sé, es que en Skyfall usas muchos botones y la madre media Bueno, pues a la burger esta mierda Bueno, pues vamos a empezar el directo de Starry Valley Ahí estamos, mancos, os vemos Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola